Miren, miren, me entregaron esto para ti. ¿Qué es esto? No soy una persona que me entregaron por ayer. Veamos qué es. ¡Mita! Tengo que traer al ballet nacional para realizar este reto. ¡Wow! Hola con todos, hola con todas. Este recreo será diferente a todos los recreos que hayas tenido. Una sorpresa está por ocurrir en la cancha de básquet. Y eso es ahora. Ya comenzó el recreo. ¡Te esperamos! I just can't look, it's killing me, and taking control. Jealousy, turning sex into the scene, turning through sick lullabies, joking on your alibis. But it's just the price I pay, destiny is calling me. Open up my eager eyes, cause I'm Mr. Brightside. I'm coming out of my cage and I've been doing just fine. God, I gotta be down because I want it all.